¡Música! Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Bienvenidos a esta segunda edición de Diario de Totoras por la televisión local. Como todos los días a la hora 20, con Cristian Fontana hacemos, en esta frecuencia 2 de televisión, en la producción local de nuestro canal, el Moreno 1046, Diario de Totoras. Está lloviznando todavía sobre la ciudad, ha llovido durante todo el día, está bastante malo el tiempo, está anunciado también mal tiempo para mañana, así que iremos contando aquí hasta las 9 y media de la noche, todo lo que va sucediendo en esta jornada desde el punto de vista climático. Tenemos como todos los días, la bandeja de exquisiteces de los amigos de la nueva familia, con Diego Santibares y todo el equipo de trabajo, verá que ricos bizcochos de chicharrón, bizcochos azucarados, salados, están realmente muy buenos. El domingo, viajando a Concepción del Uruguay con la delegación, compartimos durante todo el viaje las mini facturas y los chicharrones y bizcochos de la nueva familia, realmente muy, pero muy buenos. El pan, la factura, las masas finas y todo lo que hacen a siempre el grano y San Lorenzo de la ciudad de Totoras. Repasamos el clima, Cristian, a esta hora, que es lo que indica la temperatura, cómo anda el pronóstico extendido para los próximos días en la ciudad de Totoras, por supuesto, y alrededores, que es lo que compartimos habitualmente. El clima, a esta hora, marca 18 grados de temperatura, cielo nublado, lloviznando en la ciudad de Totoras, bajará hasta 14 de la noche. Para mañana, 20 grados de máxima, 14 de mínima, nubosidad baja, fíjate, anuncian lluvias mañana, es alentador el pronóstico. Para el miércoles y para el jueves, 25 grados de temperatura, 15 la mínima, el viernes 22 de máxima, 18 de mínima, y el sábado 11 de mínima, 21 de máxima, parcialmente soleado, intervalos de nubes y sol hacia el sábado, pero mañana, que ayer estaban anunciando lluvia, hoy ya no están anunciando chaparrones. Las efemérides marcan que un día como hoy, 18 de abril, pero de 1946, se disuelve oficialmente la Liga de las Naciones, que transfiere sus funciones a la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Un día como hoy, de 1955, mueren Estados Unidos el físico alemán Albert Einstein, autor de la teoría de la relatividad. Un día como hoy, de 1995, muere el doctor Arturo Frondizi, ex presidente de los argentinos. ¿Qué dicen los mercados? Hoy cerraron de esta manera el dólar oficial, 15.16, 15.56. En suba, el euro quedó igual con respecto a ayer, 16.45, 17.45. Y el real, en suba también, 3.11 para la venta, 3.11 para la compra. El mercado de granos, según la Bolsa de Comercio de Rosario, maíz, 2.320, el sorgo, 1.850, el trigo, 2.430, el girasol, 4.160 y la soja, 3.490. ¿Qué publicó AFA? En la jornada de hoy, siempre un poco más, paga AFA, soja San Martín, 3.550, el maíz, 2.330, el trigo, 2.450 y el sorgo rosario, 1.800. Los números de la suerte, a ver cómo anduvimos. En la jornada, en la nacional, primer sorteo, 2.028, el segundo, 9.429 y el tercero, 6.753. Falta el último sorteo del día, el nocturno, en la provincia de Buenos Aires, a la cabeza, en el sorteo de la mañana, 9.548, matutino, 0.377 y el vespertino, 1.595. Y en la quiniela de Santa Fe, a la cabeza, hoy, la primera, 7.103, el matutino, 3.640 y el vespertino, 7.955. Noticias locales, para tener en cuenta en este arranque de Diario de Totoras, la segunda edición, si te gusta leer, crear, también tenés una posibilidad, escribir, o simplemente si querés hacer nuevos amigos, te esperamos en el taller literario para adolescentes. Vení el miércoles 19, mañana, a la biblioteca, empezamos 6.30 de la tarde, animate a la aventura literaria, qué bueno que está esto, invita a la Biblioteca Popular Sarmiento, comienzan los talleres literarios para adolescentes en la Biblioteca Popular Sarmiento. Dos demorados, en una moto robada en Colonia Medicine, personal del comando radioeléctrico, es advertido mediante un llamado anónimo, dando cuenta que dos masculinos llevaban a tiro una motocicleta sin luz por el camino de Colonia Medici, a unos kilómetros de la zona urbana, seguidamente el personal se llega al lugar, detiene la marcha de los jóvenes, a quienes los identifica, siendo menores de edad de 14 y 16 años, oriundos de la localidad de las parejas, no pudiendo acreditar la propiedad del rodado. Son trasladados a la sede policial, a fines de continuar con los trámites de rigor correspondientes, quedan a disposición del juzgado de menores de tercera nominación de la ciudad de Rosario, siendo posteriormente entregados a su progenitor. Una de las motos Honda Wave color negra, había sido sustraída momentos antes, en la zona céntrica de la ciudad de las parejas. Qué cosa, ¿no? La página oficial del Club Parque Sur también lamentó y juzgó los graves incidentes del día domingo y las agresiones sufridas por el plantel de Unión de Totoras. Esto pasó hoy, la publicamos en nuestro Facebook. Ustedes saben que pueden estar informados las 24 horas en nuestro diario digital, que es canal4totoras.com.ar, en nuestro Facebook, en nuestro canal YouTube. Bueno, tenemos un montón de vías de comunicación para estar las 24 horas informados, y si no, el resumen que hacemos todos los días en vivo a través del canal. Recordamos que el intendente Carnevali envió una carta al presidente de la Regional 4, solicitando que vea la posibilidad de reprogramar la fecha del CAM en Totoras. A propósito de los incidentes en Concepción del Uruguay, siguen las repercusiones. Hoy los diarios de Entre Ríos fueron muy duros. Hoy, perdón, emitió una nota el secretario de Seguridad, el jefe de la Policía Departamental de Concepción del Uruguay, a la Liga Local, prohibiendo, informando, que se prohíben los espectáculos deportivos en ese estadio, teniendo en cuenta los incidentes del último domingo que fueron graves. Cuatro policías heridos, dos de consideración, móviles rotos, autos particulares rotos, casas agredidas, vecinos con lesiones. Un policía que estaba haciendo custodia en una plaza que estaba a dos cuadras de la cancha, antes de llegar a la cancha, estaba custodiando la plaza. Fueron hinchas de Parque Sur, lo agredieron, le robaron el celular y pudieron rescatar después, cuando lo fueron a auxiliar, la pistola reglamentaria y su radio. Pero es increíble todo lo que pasó, es mucha la repercusión que hay en la provincia de Entre Ríos, es un hecho lamentable, a mí me da la sensación que no se puede dejar pasar todo lo que aquí sucedió, que deben actuar la policía de Santa Fe, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, el Ministerio de Seguridad de Entre Ríos. Esto es un partido de fútbol, pero es un torneo federal, se representa también a las provincias de alguna manera y es lamentable todo lo que pasó. Ya dejó de ser un deporte si se presenta de esta manera y si no hay sanciones para todo lo que se vivió el último domingo. Nosotros hemos subido hoy, y lo vamos a compartir en un rato, un informe que hicimos pura y exclusivamente sobre los incidentes. Hoy estuvimos a la mañana en la Municipalidad de Totoras, importante reunión para los tamberos. Uno advirtió el semblante de los productores tamberos que la están pasando muy mal este año, pero estuvieron y están conformes con esta ayuda que acercó la provincia. Llegó el secretario de Lechería, muy crítico de la actitud del Gobierno Nacional hacia la producción lechera, pero llegó para acercar créditos hasta 400 mil pesos, 2 mil pesos por vacas, a los productores que sufrieron la emergencia agropecuaria en los últimos tiempos. Hablamos mucho con el secretario de Lechería, con el intendente, con el intendente de San Genaro, Gastón Marconcini, que también estuvo porque la reunión era para productores de San Genaro, productores de Totoras. Estaba el secretario de Producción también de la Municipalidad de Torreynoso. Llegó la diputada provincial, María Victoria Tejeda. Estaba también Mónica Bucher, presidenta comunal de la localidad de Clason. Una reunión importante. Se abre un abanico de ayuda a los productores. Morini es crítico de la situación, pero tiene cierto optimismo de cara al futuro con respecto al precio, pero hablamos de todo. Con un hombre que suele decir las cosas con mucha claridad, las que le parece bien, las que no también, y enfrenta cara a cara a todos los productores lecheros. Es un funcionario de esos que baja y dan la cara. No es la virtud más importante a veces de los funcionarios cuando las papas queman en algunos sectores. Vamos a seguir escuchando todo lo que dejó ayer la impecable presentación. Muy bueno lo que pasó a ser en la escuela técnica. Ojalá que se repita en otras escuelas. Esto lo organizó la Fundación River, que es la que lleva a sus jugadores y exjugadores a visitar las escuelas de su infancia. Y a contar la historia. Este fue un momento muy fuerte de quienes estuvimos así. En un momento, Nico no pudo evitar las lágrimas, recordando cuando se fue por primera vez a Buenos Aires y aquellas primeras noches, ya sin su familia, sin sus abuelos, sin sus amigos. Tenía 13 años, Nico. Y tiene razón quien estuvo a cargo de la entrevista. Muy bien llevada. Cerca de una hora. Vamos a emitir completa esta semana porque queremos que todos escuchen todo lo que dijo Nicolás Domingo. Que además, firmó todos los autógrafos que le pidieron, todas las fotos. Y esto es lo que le dieron a cada uno de los chicos. Después lo vamos a hacer un plano, lo vamos a mostrar. Es una postal, una foto. Está Nicolás, dice Fundación River Plate. Y eligen, eligieron para el título, la frase que Nico Domingo tiene como frase de cabecera. Una parte de la entrevista consistía en un ping-pong de preguntas y una de las preguntas era ¿cuál es tu frase de cabecera? Y Nico eligió una frase que nosotros ayer también la compartimos en la primera parte del informe. La suerte ayuda al que mejor se prepara. Y eso es lo que dice esta foto que se le entregó a cada chico y después los chicos por supuesto se le hicieron firmar a Nicolás Domingo. Ahí está. Además, otros regalos, otros presentes que le dio la Fundación River. Y también la Fundación le entregó herramientas que van a servir para el taller de la Escuela Técnica. Hoy vamos a escuchar a Nicolás en la entrevista que hicimos con Gustavo Michenzo o con Pablo Zárate y compartimos el momento con Nico. Nos dijo que prefiere dejar para más adelante su posición, su respuesta con respecto a la demanda que ha iniciado unión a la institución a River reclamando los derechos de formación. Más adelante va a referirse al tema. Decidió no hacerlo en la jornada de ayer. Hacemos la primera pausa y a la vuelta te comento también algo del Comité de Cuenca porque ya lanzó el llamado a licitación para la compra de la máquina. La provincia le entregó más de 2 millones de pesos el 75% del valor de una máquina nueva y van a adquirir otra máquina otra excavadora hidráulica del Comité de Cuenca Arroyo de las Totoras que se sumará a la New Holland que ya tienen desde hace un año un año largo la New Holland que ya está trabajando con esto van a lograr por supuesto más eficiencia. Pero a la vuelta te cuento más detalles porque hoy nos llegó una galletilla contando los detalles de la máquina que llama a licitación el Comité de Cuenca pausa y volvemos. En Colorín Colorado la diversión ha comenzado festeja tu cumpleaños y tu diversión está asegurada para contrataciones Avenida San Martín 1070 el teléfono 1569 3471 ambiente climatizado Colorín Colorado la diversión ha comenzado Bora Bora Eventos te ofrece gran comodidad servicio de catering sonido iluminación decoración y todo lo que creas necesario para que solo pienses en disfrutar tu fiesta casamientos cumpleaños eventos especiales todo tiene su lugar Bora Bora Eventos A la hora de elegir la fiesta que sea en Bora Bora Eventos MED Materiales Eléctricos Generales de Marcelo Lanatti domiciliarios alarmas X28 herramientas iluminación steel oleomax repuestos originales instalaciones en general Avenida San Martín 1067 telefax 460 741 celular 156 97 667 MED Materiales Eléctricos Generales de Marcelo Lanatti Diego Francia estructuras metálicas incorpora servicios de cerrajería domiciliaria copia de llaves cambio de combinación aperturas y destraves venta y colocación de cerraduras y cerrojos podes realizar tu consulta por aperturas de autos estamos en la acera 955 155 52 652 1560 0307 o el fijo 460 316 atendemos urgencias las 24 horas Diego Francia un servicio de calidad para sus clientes sin mosquitos no hay dengue zika ni chikungunya por eso evita tener agua estancada en tu casa tira los objetos que no uses y que puedan acumular agua mantené limpias las canaletas y desagües coloca boca abajo baldes palanganas latas frascos o botellas cambia periódicamente el agua de floreros peceras y bebedros de animales tapá tanques y recipientes entre todos podemos eliminar los creaderos de mosquitos provincia de Santa Fe desde hace 60 años sabio sociedad anónima es John Deere en Totoras y gran parte de la República Argentina muchísimos totorenses todos los días ayudando a producir al campo argentino sabio sociedad anónima Totoras Cañada de Gómez Carlos Pellegrini Mauri Sport Final Case en Totoras en Totoras y Marco Juárez casi medio siglo de trayectoria y seriedad en la venta y el servicio de maquinarias agrícolas una empresa totorense con proyección nacional Alfredo Criolani e hijos pasión pasión compromiso historia Totoras crece y se desarrolla de la mano de su gente si transitamos por Boulevard Colón y 9 de Julio nos encontramos con el Boulevard Paseo de Compras un complejo comercial que forma parte de la nueva ciudad visite el Boulevard Paseo de Compras un paseo para toda la familia totorense y de la región En Carnicería Neri encontrás variedad calidad buenos precios y sobre todo el compromiso para que a tu mesa llegue lo mejor te esperamos en Boulabá Belgrano en nuestro clásico local Carnicería Belgrano la calidad nos identifica En Supermercado Arcoiris encontrás variedad buenos precios y sobre todo muy buena atención verdulería fiambrería panificación carnicería vinoteca roticería propia ofertas increíbles todas las semanas vení a Supermercado Arcoiris Dulce Morada de Virginia Ciccone En Puerredón 1383 todo para tu hogar para vivir tu hogar como tiene que ser para eso está Dulce Morada En Puerredón 1383 vení a disfrutar de un lugar diferente decorá tu casa a tu gusto vení a Dulce Morada Puerredón 1383 doctoras La vuelta al cole está en joguines mochilas con carros de superhéroes Capitán América Cars y otros además mochilas para nenas con luces y carro de espalda Soy Luna Frozen preparamos todas las cajitas para el jardín nucleado y San José Anticipate 30% de descuento con pago contado o 12 cuotas sin interés con todas las tarjetas Los esperamos estamos en Carlos Pellegrini 1473 no me quiero olvidar busca en Facebook todos los combos todas las ofertas de joguines 462 triple 6 15 60 50 53 En Perfumería Mariel conseguís fragancias importadas nacionales todo está en un solo lugar si hablamos de perfumería hablamos de Perfumería Mariel en nuestro clásico local además anexamos todo en lencería Perfumería Mariel Totoras Luisina Pico arquitecta proyectos dirección de obras regularizaciones remodelaciones matrícula 8367 teléfono 1565 9561 Moreno 1194 Luisina Pico arquitecta Centro Empleado de Comercio siempre bregando por sus asociados Saavedra 997 teléfonos 461 439 156 37 653 Centro de Empleado de Comercio de Totoras siempre pensando en sus asociados Tenemos en Dere Totoras por la televisión local nos mandan un mensaje de algunos amigos dicen que este sábado 22 estaremos haciendo una apoyada al mediodía a beneficio de José Luis Castillo para compras de medicación por un tratamiento aquel que quiera colaborar el pollo sale 185 pesos y se retira en Totoras Juniors desde ya muchas gracias cualquier cosa mandar un mensaje o whatsapp ahora vamos a anotar el número te lo paso Cristian 03476 1558 1222 03476 1558 1222 para las reservas una mano para José Luis Castillo un grupo de amigos que están armando una apoyada y otro número que nos pasaron 1559 86 91 1559 86 91 los números para comunicarse con los organizadores y reservar este apoyo a beneficio de José Luis Castillo es este sábado 22 al mediodía en Totoras Juniors se retira pero los números para reservar repito 15 58 1222 15 59 86 91 te dije que el Comité de Cuencas a partir de hoy empieza a difundir un llamado a licitación para la compra de una maquinaria porque el gobierno de la provincia le dio un fondo no reintegrable de más de 2 millones de pesos al Comité de Cuencas Arroyo de las Totoras Canales Salto Grande y Cerodino dice esta información que el Comité de Cuencas Canales Salto Grande y Cerodino llama licitación pública número 1 del 2017 para la necesidad de adquirir una máquina excavadora hidráulica sobre orugas nueva con las siguientes características longitud del brazo 9 metros mínimo por el tamaño de los canales de este Comité de Cuencas se prestará especial atención a los brazos más largos que no disminuyen su capacidad en el cucharón capacidad del cucharón 1,2 metros cúbicos mínimos potencia del motor 112 150 HP mínimos peso operativo máxima 22.500 kilogramos zapata 800 milímetros los pliegos se podrán adquirir en la sede del Comité de Cuencas que está en Moreno 1002 segundo piso este es el centro de cultura de la ciudad de Totoras las ofertas deberán ser presentadas hasta las 9 de la mañana del miércoles 3 de mayo del 2017 en el edificio mencionado la apertura de sobres se llevará a cabo el mismo día 3 de mayo en el Comité de Cuencas esto lo firma Walter Mósica Fredo secretario María Luján Castelani presidente del Comité de Cuenca Arroyo Las Totoras Canales Alto Grande 01 que va a incorporar una nueva máquina porque la mayoría el 75% del valor se lo ha entregado en un fondo no reintegrable la provincia de Santa Fe vamos a escuchar la entrevista que hicimos con Nicolás Domingo una vez que terminó su presentación este muy buen evento que disfrutaron los alumnos de la escuela técnica que disfrutamos nosotros también detrás de la cámara los profesores y algunas personas que llegaron a la escuela técnica a ser a las 3 de la tarde era una actividad para la escuela nos invitó Héctor Reynoso agradecemos que lo haya hecho porque compartimos un muy buen momento fue realmente importantísimo y yo creo que significativo para muchísimos alumnos escuchar el mensaje claro de Nicolás reflexivo con una excelente capacidad de expresión que supo recorrer toda su vida dejando acá a paso mensajes para los chicos que sirven también como una inspiración para chicos que están caminando buscando su destino hablamos con Nicolás Domingo esta nota que hicieron Gustavo Michenzo Pablo Zárate y yo ahí detrás de la cámara para compartir las conclusiones que le dejó a él haber estado en su escuela de la infancia en la que arrancó el secundario él hizo la primaria en el colegio San José luego empezó el secundario en la escuela técnica y en segundo año ya viajó a Buenos Aires para incorporarse a River y allí hizo el secundario en River y decía quien lo reporteó de la fundación y le contaba a todos los chicos que Nico fue abanderado en el secundario es el primer jugador que llegó a primera que fue abanderado en el secundario de River y además una de las salas de la pensión de River lleva el nombre de Nicolás Domingo un verdadero orgullo de los totorenses emperrados el lugar ideal para tu perro malcriado donde encontrás los mejores profesionales clínica y cirugía general laboratorio domicilios y urgencias las 24 horas amplio pet shop con la mayor variedad en alimentos balanceados las últimas tendencias de diseño de indumentaria y accesorios baños cortes de raza y todo lo que necesita tu mejor amigo en Totoras emperrados te esperamos en Baipú y Telegrini podés llamarnos al 03476 1566 8868 y contame cómo fue tu primera noche fuera de casa esas primeras noches donde tenías 13 años o sea no eras tan grande habías dejado tu familia en Totoras y vos estabas solo en Buenos Aires cómo fueron esas primeras noches y raro raro porque faltaba la comida de mi vieja o si había hecho no los deberes o algo algún reto de mi papá o pelear con mi hermano era raro faltaba algo pero bueno atrás estaba el sueño que me mantenía vivo por así decirlo que me hacía tener las ganas de seguir de luchar de de por ahí descubrir algo nuevo que nosotros por ahí vivimos en un pueblo chico donde nos conocemos todos pero bueno con el sueño de poder jugar al fútbol era lo que mantenía vivo muy feliz muy feliz después de como por ahí decía 18 años ya que pasaron volando parece pero sí porque bueno había muchos profesores que había tenido en ese momento como creció la escuela y ayudar con las pequeñas donaciones por ahí de la fundación que el club con la fundación River y el programa entrenar por la vida me hayan ofrecido venir a a nuestro pueblo la verdad que que me llena de orgullo y de felicidad y dejarle un mensaje a todos estos chicos también de que hay que sacrificarse también para llegar sí la verdad que sí creo que prepararse como persona estudiar que las cosas digamos no llegan del día de la mañana que si no es un sacrificio de por ahí de años de un trabajo constante creo que bueno es un poco lo que me caracterizó a mí en la vida tratar de ir paso a paso siempre teniendo el objetivo claro y bueno obviamente aprovechando la oportunidad que se me abrió y aferrarse a ese sueño creo que que traté de transmitirle un poco lo que me tocó transitar a mí por la vida y ojalá les haya servido que es lo más importante bueno hemos charlado muchas veces pero has contado cosas también muy lindas muy interesantes que por ahí hasta desconocíamos de vos sí sí qué sé yo a veces uno cuando por ahí da una nota o lo que se ve en televisión trata de ser siempre lo más profesional posible sabiendo el lugar que ocupa que muchas veces los medios ocupan un lugar muy importante en nuestro país y bueno trata de obviamente mostrar simplemente al jugador de fútbol de tocar solamente esos temas pero bueno creo que la charla también y la fundación también me había propuesto ser un poco más amplio de mi inicio de por ahí de un poco de los sentimientos de cómo fueron esas sensaciones al principio y bueno nada cuando uno se recuerda y veía a mi abuela a mis viejos a mi familia acá cerca conmigo nada a veces uno se emociona recordando cosas que fue pasando importante lo que es la fundación pero fundamentalmente una institución como River para que pueda acompañar también lo que fue el sacrificio la perseverancia la constancia de estudiar y al mismo tiempo practicar el fútbol sí la verdad que creo que es una institución de las mejores de América a mi en su momento como a los chicos hoy le brinda todo para tratar de suplir esa familia que no está en cuanto a una buena alimentación que tengan un buen lugar en donde vivir en donde descansar el estudio mismo dentro de las instalaciones del club entonces tratan de ocuparse de todos los detalles tienen asistente social psicólogo y bueno a partir de esta nueva dirigencia empezó a trabajar con la fundación River que a cada viaje que hacemos al interior tratan de ir a dar una charla a algún lugar humilde de llevar alguna enseñanza alguna donación también han ido a otras escuelas de otros jugadores o ex jugadores del club y cuando me lo propusieron hace unos meses obviamente que no dudé y me llenó de felicidad bueno ¿cómo encontraste la escuela? mucho mejor a que cuando yo estaba la parte nueva de las aulas el patio la remodelación la verdad que quedó hermoso cuando yo estudiaba acá la parte teórica o de las materias la hacíamos en la escuela de comercio y solamente teníamos la parte de taller así que me gusta que haya crecido obviamente que que he pasado un montón de veces por acá ya sabía cómo estaba la escuela pero haber estado acá adentro haber visto a los chicos vuelto a ver a muchos profesores que hacía mucho tiempo que no veía la verdad que me puso muy contento bueno y venir hoy justamente que ayer jugaste titulares fue también una satisfacción ¿no? sí la verdad que sí como decía en la charla oficialmente hacía de Olimpo que no me tocaba con el atraso del campeonato y demás ya pasaron cuatro meses que no jugaba oficialmente y sí por suerte me tocó en un momento importante porque el rival directo que hoy tenemos por delante que es Boca había empatado teníamos que ir a una cancha difícil a tratar de conseguir el único resultado que era ganar porque era la única forma de prendernos en el campeonato y bueno lo conseguimos así que venimos bien faltan diez fechas por delante estamos bien en la Copa Libertadores así que hay que seguir siempre es lindo volver al pago imagino ¿no? sí nada más lindo y al mediodía comimos un asado nada es sentirse en casa otra vez donde donde como dijo un poco el intendente donde uno nunca se fue obviamente que a veces vengo poco paso poco tiempo pero pero me acuerdo de cada momento y cada vez que entro por ese acceso es volver a casa Nico te queremos agradecer sabés que tenés poco tiempo que tenés que volver a tus actividades y bueno agradecerte como siempre la gentileza con los medios de la ciudad y realmente bueno muy contentos y hasta emocionados por el momento por la charla no gracias a ustedes la verdad por haber venido a cubrir la jornada por estar siempre pendiente de mí de nosotros de por ahí de los que a veces no estamos tan cerca y agradecerles una vez más como lo hago siempre Centro Óptico de Cristian Ronchi Antiojos Recetados Contactología las mejores marcas de Antiojos Parasol Guanama Maniac Viabay Rift Wrangler Centro Óptico de Cristian Ronchi Avenida San Martín 1184 Muy bien gracias al Centro Óptico de Cristian Ronchi porque estamos con Cristian todos utilizando los anteojos recetados y además toda la línea de anteojos de todas las marcas de nuestro amigazo Cristian Ronchi hincha del glorioso Independiente de Avellaneda bueno acaba de ingresar Gerardo Román al estudio del canal porque viene la página deportiva una página muy completa que trajo deporte con todo lo que pasó el fin de semana y ya empezando a desandar lo que viene para un miércoles donde habrá actividad habrá acción mañana en el complejo deportivo si el tiempo acompaña van a jugar unión y esportivo ya lo va a comentar Gerardo Román repasamos la página del canal nuestro diario digital de la ciudad canal4doctoras.com.ar mirá que linda que está la página una de las noticias que es una información de IAPOS que compartió la municipalidad de Totoras dice renovación anual de hijos estudiantes y voluntarios del IAPOS antes del 26 de mayo de 2017 lo podés ver en la página hija o hijo estudiante a cargo del titular documentación a presentar certificado de alumna o alumno regular original certificación negativa de la ANSES original del beneficiario fotocopia del DNI beneficiario y titular fotocopia de la credencial del IAPO beneficiario y titular y fotocopia del último recibo de sueldo a ver desde el titular afiliado voluntario a cargo del titular documentación a presentar certificación negativa de la ANSES original del beneficiario fotocopia del DNI bueno un montón de información que da la municipalidad de Totoras en este tema de la renovación anual de hijos estudiantes y voluntarios del IAPO viendo la página te cuento también que se viene una celebración especial por el día del animal junto al grupo Totoras por los animales que es la asociación protectora de animales de la ciudad de Totoras festejamos el día del animal desde las 8 y media de la mañana en el albergue municipal para delegaciones Boulevard Colón al 700 jornada de esterilización gratuita habrá ese día de perros y gatos machos y hembras la información y concientización sobre los derechos de los animales te esperamos organiza asociación civil Totoras por los animales y la municipalidad de Totoras esto va a ser el día 29 de abril vamos a escuchar la primera parte de una extensa entrevista que hicimos con el secretario de lechería de la provincia de Santa Fe Pedro Morini vino estuvo cara a cara con los productores lecheros se llevó las demandas básicamente mucho reclamo en cuanto a los caminos rurales pero los productores lecheros los tamberos conformes con esta ayuda que llegó de la provincia 2.000 pesos por vacas un crédito que tiene muchos beneficios para el productor y lo cuenta en esta nota en esta primera parte Pedro Morini que estaba en esa zona de entrevista junto al intendente Carnevali al intendente Marconcini de San Genaro a la diputada María Victoria Tejeda y al secretario de producción Héctor Reynoso pero en esta primera parte escuchamos a Pedro Morini secretario de lechería de la provincia de Santa Fe Gustavo Cano Neumáticos ventas de nuevos y usados alineación balanceo de camiones reparación de tren delantero Gustavo Cano Neumáticos Totoras Santa Fe en todos lados si uno va a la zona netamente tambera impresionante la cantidad de gente que se acercó porque hay una gran necesidad del productor tambero es decir el productor tambero viene muy desfinanciado muchos productores que inclusive están con problemas en los bancos con lo cual por ahí tienen ya agotada la cartera de crédito en los bancos por eso con el gobernador y el ministro hemos decidido salir con una línea por fuera del sistema bancario que esto lo da la provincia a través del ministerio de la producción y el ministerio de economía el ministerio de la producción es el que se ocupa de hacer todo la gestión y después el que monetiza es el ministerio de economía el miércoles de la semana pasada monetizamos los primeros 40 créditos que eran de la zona de la ruta 70 lo que es Ramón Avila los más afectados y la verdad que llevamos ya alrededor de 900 carpetas hechas y estimamos que vamos a andar por encima de las 1300 1400 carpetas para tamberos que ojalá pudiéramos llegar a todos porque realmente es un crédito beneficioso porque son 2000 pesos por vaca con un tope de 200 vacas hasta 400.000 pesos un año de gracia 3 años para devolverlo y con gasto cero e interés cero por lo tanto es una ayuda es la primera vez y le puedo asegurar que es inédito en Argentina que haya un crédito de este tipo para una producción interesante para la provincia de Santa Fe como es la lechería dadora de tanto trabajo ¿cuáles son los requisitos que tienen que presentar los tanderos para los requisitos son muy simples el productor tiene que si es una empresa unipersonal es la fotocopia del DNI tiene que tener el certificado de emergencia el último de 2017 todo lo que es la liquidación de leche para saber que el tambo está en vigencia y además nos regimos por la última vacunación antiaftosa o si no es la última la anterior para ver la cantidad de vacas y una copia del CBU para después depositarle el dinero en la cuenta el productor firma un mutuo que es el compromiso de pago de lo que se le entrega y que después bueno después en el tiempo este que va desde que se lo entregamos hasta que se venza la primera cuota le vamos a informar cómo van a tener que devolverlo en qué lugar lo van a tener que devolver ¿qué sucede con aquellos productores que manifestaron no haber hecho el certificado de emergencia en su momento y que quieren hacerlo ahora? bueno los productores que tienen los certificados observados se los vamos a tratar de gestionar para que salgan y aquellos que no lo presentaron y que realmente estuvieron inundados lo presentarán y después una vez aprobado el certificado nosotros le vamos a dar la posibilidad para que lo puedan obtener al crédito la situación es inédita en cuanto al crédito y la situación de la producción lechera en Santa Fe en este momento ¿cómo lo ubica dentro de las crisis que tuvo en la historia? y bueno es una de las peores porque de 8 millones de litros que produce normalmente por día la provincia estamos en escasos 5 millones con lo cual estamos todavía yo estimo que vamos a cerrar el año en 6 millones y medio y con un promedio que no va a estar por encima de los 6 millones apenas diario y si nos recuperamos y no tenemos ningún evento que ojalá esto no ocurra va a ser en junio o julio del año que viene vamos a volver a estar en los 8 millones de litros además de esta línea de crédito ¿qué otro tipo de herramientas podría poner con disposición el Estado para recuperar la producción lechera en Santa Fe? bueno tenemos otra línea de crédito que es para todos los productores que es una línea de 500 millones que firmamos con el Banco de Santa Fe que también es un año de gracia 3 años para devolverlo 36 cuotas y ese es con tasa 13% de 17 4 puntos lo pone la provincia para bonificar la tasa bueno después también tenemos todo lo que es el tema de caminos rurales que la provincia está trabajando fuertemente en esto en colaboración con el tema de piedra para los productores para caminos comunales y bueno y todo lo que se puede hacer sobre los caminos que son de vialidad provincial y en electrificación rural también está con el tema del FER para la reposición el cambio de poste cambio de líneas el lugar donde no hay energía eléctrica que hay tambos que no tienen energía para poder llegar y bueno y después tenemos también otras líneas de crédito para inversión productiva que son la línea del CFI que va hasta un millón y medio de pesos un millón 550 mil que eso es para inversión en infraestructura especialmente Pedro además de lo que está haciendo el gobierno provincial cree que el Estado Nacional está haciendo todo lo que corresponde en el tema de la producción lechera porque además acá esto arrastra otro problema que es más grave aún que es el impacto laboral en las industrias lácteas que tienen escasez de leche yo creo que al gobierno nacional le falta un poco más de dinamismo a la subsecretaría me da la impresión que es una subsecretaría que le falta dentro del Ministerio de Aeroindustria un mejor posicionamiento nosotros por lo menos en nuestra secretaría dentro del Ministerio de la Producción hemos logrado un posicionamiento muy fuerte imagínense que hasta el 10 de diciembre del año pasado era una dirección dentro de la Secretaría de Agricultura con lo cual si uno lo valora desde ese punto de vista ha sido una decisión acertada tanto del Ministro como del Gobernador de haber creado la Secretaría Maya ya de quien esté al frente yo creo que este es un tema interesante porque también está marcando un hito histórico y no solamente de declamación sino de estar al lado de los productores es decir poder venir a estas reuniones hablar con la gente ver qué problemas tiene y cómo se los solucionamos a mí me preocupa de no tener un horizonte de una lechería por lo menos a 10 años es decir me parece que eso le está faltando al gobierno nacional de decir qué es lo que queremos porque no es lo mismo hacer una lechería para el mercado interno que es de 8.000 millones de litros que hacer una lechería como la que teníamos de 11.000 ahora si la dejamos como viene ahora me parece que en cualquier momento estamos solamente para una lechería de mercado interno si mostró algunas herramientas algunos beneficios para la producción agrícola bueno eso en principio perjudicó a la lechería porque esto nos da la razón a aquella conversación que tuvimos con el Ministro Burzayle que se lo fuimos a plantear con el Ministro Contingiani cuando nos enteramos de que iban a retirar las retenciones del maíz de un día para el otro dejarlas con retención cero nosotros no compartimos eso y el tiempo nos dio la razón ¿por qué? porque el maíz hoy se reacomodó pero en definitiva quedó el tendal de productores de pollo de productores de cerdo y de productores de leche que en realidad son los que siempre demoran en acomodarse es decir nosotros decíamos que está bien había que sacarle la retención del maíz pero había que hacerlo en forma gradual no de un día para el otro ¿por qué? porque además se sacaron en un mal momento fíjese las retenciones se sacaron en diciembre en diciembre el maíz estaba para cosechar no estaba para sembrar maíz se siembra generalmente cuando termina la cosecha del trigo por lo tanto faltaban todavía 6 meses para eso nosotros le decíamos que con eso íbamos a beneficiar a aquellos que estaban especulando porque ya lo sabían de antemano y guardaban el maíz en la bolsa y si hubiera sacado de a 5 puntos como se está haciendo con la soja iba a dar mejor resultado el resultado fue que pasamos de un maíz de 1.600 con una leche a 3 pesos y pasamos un maíz de 3.500 3.600 pesos con una leche de 3 pesos con lo tanto eso desproporcionó y desfinanció al productor al productor tamero hoy el productor tamero está teniendo un precio bastante bueno no es lo mejor pero un precio bastante bueno ¿por qué? porque cuando un litro de leche vale 2 kilos de maíz y hoy se compra más de 2 kilos de maíz con un litro de leche eso ya está más o menos acomodado la caída del precio de la soja espero que también baje el speller porque hasta ahora el speller de soja se mantiene dentro de los 5.000 pesos y la soja está a 3.500 por lo tanto estamos bastante lejos de eso ojalá baje un poco el speller el productor ya está reacomodado hoy el INTA está diciendo que los costos andan por los 4.80 4.90 y la leche está pagando 5.30 5.40 por lo tanto me parece que hoy ya hay rentabilidad todas las mujeres de Totoras que andan por ahí con ganas de divertirse les digo buenas soy César Soleto y los invito el 5 de mayo hay una fecha impresionante Joey Alvarez hola amigos y Totoras somos Zamba Gerais y queremos invitar a todas las mujeres el viernes 5 de mayo a celebrar el día de la mujer trabajadora en el salón OM Eventos esto será impresionante Totoras vamos a estar festejando con la mujer vamos a estar llevando barra brasileña babeja y piliña regalos sorpresas para todas chicas el viernes 5 de mayo las esperamos a todas un beso chau Totoras nos vemos el viernes 5 loco Bernicolas de la mano de Paloma 6 ya lo saben es esquina gloriosa de Totoras todas las mujeres no solamente de Totoras sino también de zonas aledañas como dicen siempre vamos a estar ahí todos juntos festejando otro día más muy especial para todas las mujeres así que a prepararse a ponerse muy lindas y sobre todo con muchas ganas 5 de mayo en el gran lugar que tiene Obama 6 en Totoras las mujeres van a tener su noche noche increíble en su nuevo local de calle Mitri San Lorenzo está Beo Beo que te ofrece la exclusividad en las siguientes marcas Crayón Anavana Flow Fluxion Uva Marula Por Quererte Cecilia Trudeau Te Toca a Ti y muchas muchas más tenemos talles de 0 a 16 años pasá por nuestro local y recordá que todos los días el niño festeja Beo Beo Mitri San Lorenzo Pan facturas todos los días ¿Ya probaste nuestros mini bizcochitos y peludos? No dejes de pasar por Pellegrini 1087 para encargar tortas plancha de pizzas de bizcochuelos y pasta frola consultanos 460-289 HDT Sucursal Totoras las mejores pastas los mejores panificados Farmacia y Perfumería Panisi trabaja junto al equipo médico asesorando al paciente diabético si necesitas armonizarte en Farmacia Panisi recibirás el mejor asesoramiento en terapias florales y para tu piel DC cremas de primera línea que harán que te veas más joven suave y relajada en Farmacia y Perfumería Panisi Avenida San Martín 816 Servicio a domicilio 461-066 Para festejar tu cumpleaños tu bautismo las comuniones confirmaciones Picolino Salón de Ventos Embarcarse en Balcarse 867 Te esperamos Teléfonos 461-372 155-51-280 Vení a Picolinos y festejar con ganas Fábrica de Aberturas de Aluminio de Lorenzo de Ramo con una amplia gama de sistemas de aperturas corredizas proyectantes banderolas pivotantes con las líneas Herrero Módena A30 News ventas y colocación de vidrios trayectoria y dedicación a la necesidad del cliente General López 510 1564-7393 A la hora de comprar tus aberturas pensá en Fábrica de Aberturas de Aluminio de Lorenzo de Ramo La Rotonda Mueblería Muebles de Pino sillones reposeras pileteras sillas y mesas plásticas sombrillas todo para el verano además bayú camas superpuestas cómodas tenemos 6 modelos de sillas de pino diferentes y mucho mucho más vení a la Rotonda Mueblería en Boulevard de Badavia al 1300 vení te esperamos el sanatorio regional Totoras informa la incorporación a su plantel profesional de los siguientes especialistas doctor Luciano Obelizán ginecólogo doctor Daniel Vicente oncólogo doctora Daniela Pianetti alergista doctora Luciana Cardellino dermatóloga doctor Walter Bochenex otorrino naringólogo doctora María Julieta Jiménez psicóloga por turnos informes consultar en mesa de entrada crispe modas de María B. de Tahuil tienda y cortinería todo lo que necesitas para tu familia confeccionamos guardapolvos de nivel inicial para todas las escuelas además en cortinas hacemos todos los diseños roller romanas verticales paneles orientales y tradicionales blanquería y lencería exclusiva crispe modas más de 30 años vistiendo su familia y su hogar 20 años hablan de un estilo artesanal somos la excelencia en lo natural que sin conservantes nuestros productos son sinónimo de confianza perrot, chocolate y helados fabricamos en Totoras para toda la región venta por mayor y menor hace tu pedido 0-3-4-7-6-4-61-178 4-67-0-96 156-06-238 y 156-97-218 pierrot, helados y chocolates fábrica artesanal en Totoras muy bien seguimos en esta edición de diario de Totoras 20 horas 50 minutos vamos a presentar Cristian en la página deportiva con el que más sabe de deportes en la ciudad de Totoras todos los datos todas las estadísticas todos los resultados donde hubo un totorense practicando deporte la información la va a presentar en segundos después de esta presentación Gerardo Román Brojo alternativa originalidad y la mejor atención precio calidad opciones muchas alternativa una sola tarjetas de crédito y débito visa máster y nativa hasta tres pagos sin interés alternativa otra no hay centro de empleados de comercio de Totoras trabajando por los derechos de sus afiliados y apoyando cada iniciativa de la comunidad con sus oficinas en San Lorenzo y Saavedra próximamente farmacia Walter Recteri concejal de nuestra ciudad bloque 100% Santa Fecino Mauri Sport donde vive el deporte y brilla la moda la mejor atención y la mejor calidad avenidas San Martín 1169 teléfono 460 137 octava noche de reyes del club atlético Totora Juniors 336.000 pesos en órdenes de compra será el 6 de enero de 2018 en la Villa Deportiva consiga su número a los vendedores autorizados Solar Energy es una energía renovable obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del sol consultas en General López 1034 de Totoras Solar Energy Solar Energy y ahorre energía ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches es esta la edición del martes y como cada martes como dijo Darío hace un ratito estamos para repasar toda la información deportiva donde hubo un totorense un deportista local estamos nosotros para informar y aquí estamos como siempre como cada martes en Diario de Totoras y así comenzamos con la información pero antes vamos a conocer esta noticia este sábado 22 de abril habrá una importante apoyada a beneficio de José Luis Chelo Castillo para comprar medicación el que quiere colaborar el pollo cuesta 185 pesos se retira en Totoras Juniors mensaje su whatsapp a los teléfonos 3476581222 o 3476598691 a colaborar con el Chelo Castillo un abrazo grande 185 pesos vale el pollo a retirar en Totoras Juniors este próximo sábado 22 vamos a hablar del Federal C la crónica nuestra lo que escribimos más allá de lo que escribió Dariota Will que lo vivió en persona a esta definición de semifinales o cuartos de final del torneo Federal C ya no es una casualidad este gran presente del primer equipo de unión en este torneo ya deja de ser una sorpresa este equipo que está consolidado equilibrado experimentado y con la dosis de confianza que se necesita en estos casos para pasar de ronda en una parada brava vaya si lo fue Darío bravísima la parada la más difícil de su historia es el momento más importante en la historia del club futbolísticamente hablando es el momento es el momento más importante en la historia que estamos viendo nosotros en este siglo XXI y en este mes de abril con las cámaras del canal con la historia que está escribiendo Unión nosotros se las estamos contando con todo el equipo de producción del canal con Cristian con Darío con Rodrigo Bonazola que colabora por supuesto con Gastón Larrondo con Cachi con Daniel Sabatini todos colaboramos para este presente también para llegar a la gente y para este tipo de cosas estar con los jugadores en esta parada nueva de Unión Federal C que alimenta un montón de ilusiones conoces un montón de cosas de gente instituciones infraestructuras cabezas de dirigentes qué es lo que piensa la gente de otras provincias qué equipos conoces bueno Unión se enfrentó a todo esto desde el mes de febrero que empezó con esta nueva ilusión empezó a ser protagonista lentamente y ya jugó 10 partidos 10 cotejos en el federal de los cuales ganó 8 8 partidos ganó el equipo Ollarbide y perdió solamente 2 en la fase de grupos ante Juventud Perdón y ante Teolina los 2 visitantes y después ganó todo lo que jugó este gran equipo dirigido por Diego Ollarbide se ganó este lugar a puro sacrificio lugar privilegiado que lo pone a la institución Celeste arriba de todos no hay ninguna duda no hay ninguna duda que Unión está por encima del resto y está marcando diferencias en una parada dificilísima bueno ganó 2 a 1 Luciano Cardinali y Franco Rivas marcaron para Unión Francisco Lucero había empatado transitoralmente el partido para Parque Sur de Concepción del Uruguay que deberá pulgar una sanción importantísima después de los gravísimos incidentes ocurridos que salieron por todos lados la forma del ingreso de los jugadores la forma en como los trataron a los mismos durante los 90 minutos y la forma en que se retiró el plantel de la cancha la verdad deja muchísimo que desear mucho que aprender muchísimo que corregir y ahora tiene que actuar la justicia no hay ninguna duda para que Parque Sur sea sancionado como fue sancionado en su momento el Club Almagro el Club Almagro de Concepción del Uruguay que hace 17 años que fue sancionado que es el clásico del Parque Sur y tiene suspendida la cancha de por vida bueno hoy la policía de Entre Ríos ya le informó a la liga local de Concepción que no hace más adicionales en esa cancha que le prohíbe todo espectáculo deportivo en esa cancha así que fue muy grave lo que pasó a pensar en Arsenal de Viale ahora que es el rival del domingo semifinales por un ascenso directo el partido de ida será Arsenal de Viale también hubo un inconveniente en el partido Arsenal de Viale y Atlético Kassenkap si bien la federación Santa Oficina le dio por ganar el partido Arsenal en el entretiempo hubo una alguien de la hinchada Atlético Kassenkap que arrojó un proyectil un mate iba dirigido seguramente al árbitro porque había expulsado a un jugador de Atlético Kassenkap y pegó en el técnico en el técnico de su equipo en el técnico Atlético Kassenkap el árbitro suspendió el partido ganaba Arsenal y lo ganó no más Arsenal de Viale y como también había ganado la ida 1 a 0 se clasificó de forma directa así que Arsenal de la localidad de Viale será el rival del Celeste a partir del domingo 4 y media de la tarde en el Atletorio Parque el otro enfrentamiento será Santa María de Oro de Concordia que le ganó 2 a 0 a Atlético Villa Elisa de Entre Ríos en la ida viene empatado 2 a 2 ganó en Concordia Santa María de Oro en la segunda ciudad de la provincia de Entre Ríos Concordia hermosa ciudad bueno Santa María de Oro fue el otro equipo que clasificó junto a Juventud Puro Rodón de Venado Tuerto que va a jugar con Santa María Juventud Puro Rodón le ganó igualó con Cosmos 1 a 1 pero había ganado en la ida 3 a 2 así que Juventud Puro Rodón se clasificó también a la definición junto con Santa María de Oro que es la otra semifinal algo de las postales de la hermosa ciudad de Concepción de Uruguay que es la tercera en capacidad en la provincia de Entre Ríos un poco del entrenamiento del equipo local Camiseta Azurra ahí está el equipo de transmisión algunos colegas de Concepción de Uruguay estaba ahí Rodrigo Bonasola estaba Darío por supuesto con unas cámaras y Gastón Larrondo esa es un poco lo que quedó un adelanto que lo vamos a ver mañana exactamente 2 y media de la tarde y 9 de la noche exactamente 2 y media de la tarde y 9 de la noche el hincha del sereste podrá observar el partido todo lo que sucedió en la victoria triunfazo ante Parque Sur de Concepción de Uruguay por dos tantos contra uno y la clasificación a la definición del Federal C buscando un ascenso un ascenso directo al Federal B bueno vamos a la Liga Totorense al fin se pudo disputar esta fecha como bien lo dice la placa se disputó al fin la segunda fecha 3 fines de semana consecutivos con lluvia sin fútbol Totora Juniors libre hace un mes que no juega Juniors en la Totorense la primera fecha jugó contra Provincial se acuerdan ganó 2 a 0 después que bueno quedó libre en esta segunda fecha Unión ya había adelantado el 22 de marzo su partido ante Juventud Unida de Barrancas en esta fecha habiendo ganado 2 a 1 el Celeste entonces el domingo se completó esta segunda fecha con los 5 partidos restantes Provincial y Esportivo Díaz 1 a 1 Miguel Pochifranco para el Rojo Iván Chinelato para Esportivo Díaz arbitraje Damián Ferreira Belgrano 2 Atlético 1 Adrián Rogani y Juan Berardi marcaron para Belgrano Ezequiel Graciani marcó para Atlético arbitraje Damián Viola Independiente de Sendero que volvió a jugar de local tras 22 años Perdió 1-2 ante Club Maciel Federico Ordinas marcó para Independiente Eduardo Caminos y el Luciano Leguizamón en contra para el conjunto de Maciel arbitraje de Denardo Oliveros Esportivo Begrano y Defensores de Sendero 2 a 2 Martín Méndez Milton Méndez y Martín Martínez para Esportivo Begrano Juan Obregón y Ernesto Lucini para Defensores arbitro Jonathan Mapelli Esportivo Orbe Dabia goleó 4 a 0 a Unión de Clark con los goles de Ernesto Medina Matías Gómez Gonzalo Carreiras y Nicolás Vázquez arbitraje de Oscar Santillán El Celeste el 22 de Marzo había ganado 2 a 1 al Carju goles de Lucas López y Cristian Sequeira Román Pistaquia había descontado para el Carju en aquella noche del 22 de Marzo Libres Juniors entonces el único que ganó los dos partidos fue Esportivo 6 puntos el rival de Unión mañana 6 Esportivo Begrano y Esportivo Díaz 4 Juniors Unión ambos quedaron libres ya Atlético Begrano y Club Maciel 3 Defensores Provincial Clark y Carju 1 punto Independiente Sierra sin unidades ¿Qué pasó en Reserva? Provincial 3 Díaz 0 Begrano cayó ante Atlético 2 a 0 Independiente le ganó a Club Maciel 1 a 0 Oliveros Perdió ante Defensores de Centeno 4 a 1 Esportivo Uruguay 2 Unión de Clark 1 Icarju y Unión 1 a 1 Libres Juniors Defensores de Centeno único líder con 6 en Reserva Atlético e Independiente 4 Club Maciel Clark Juniors Esportivo Provincial y Díaz 3 Barrancas y Unión 1 Begrano y Oliveros cierran sin unidades Mañana Unión ante Esportivo 20 horas reserva 21 a 45 Primera División por supuesto estarán las cámaras de Darío mañana el canal allí presente nosotros con la radio FM de la Ciudad 94.1 transmitiendo en vivo el partido por supuesto para la radio Unión Ante Esportivo el domingo 23 completan Unión de Clark Esportivo de Verano Oliveros el clásico de Centeno Defensores Ante Independiente Club Maciel con Belgrano de Cerodino Atlético Ante Provincial y Esportivo Díaz Rival de Juniors Libre el Carpu de Barrancas la fecha se completa por supuesto el próximo domingo simultáneamente al partido del Federal 4 y media el Celeste recibe a Arsenal de Viale bueno vamos a el Fútbol Senior otra vez perdieron Gladiadores y Leones lamentablemente la sexta no 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 puede levantar cabeza lamentablemente sexta fecha tornó a apertura campeonato de Fútbol Senior se disputó esto en el Atatorio Parque de Unión Gladiadores y Leones obtuvieron nuevas caídas en sus compromisos el sábado 15 de abril en la cancha del Celeste Gladiadores dirigidos por Oscar Maidana perdió 4 a 3 anti-italiano contando de Gustavo Cané Fernando Tito Jiménez y Carlos Núñez Leones perdió 5 a 2 el equipo de Cacho Rojas ante los veteranos de las parejas goles de Maximiliano Toledo y Darío Tamoglia en la jornada donde además Campo Cassini y Argentino de las parejas dividieron honores al empatar en 2 quedando libre los invasores veteranos líder 9 argentino de las parejas Campo Cassini 8 italiano y el equipo de invasores tienen 6 Gladiadores 3 puntos Leones 1 unidad las posiciones del fútbol Senior vamos al fútbol infantil se disputó la fecha número 5 de divisiones menores en octava división Unión B le ganó a Esportivo 2 a 0 Atlético 1 Junior 0 Atlético 3 Junior 0 y Unión cayó ante Díaz 4 a 1 Libro Liberos en la séptima Esportivo le ganó a Unión B 3 a 2 Atlético Juniors 1 a 1 Unión 3 Díaz 1 en la sexta Atlético Juniors 1 a 1 Unión le ganó a Díaz 3 a 2 y en la quinta Atlético 3 Juniors 0 Unión le ganó a Díaz 3 a 0 en quinta división la sexta será este sábado 22 Defensores ante Provincial Italiano ante Unión Esportivo Díaz Atlético Juniors en la Villa ante Esportivo Unión B ante Club Maciel y Belgrano con Oliveros Libre Barrancas la fecha 6 se va a disputar el sábado Vamos al debut de las Totorenses Me refiero al fútbol femenino Dio comienzo la Liga Independiente de Fútbol Femenino el pasado viernes 14 de abril en Los Cardos Las Totorenses disputaron las dos primeras fechas con derrota en primer turno en manos de William Gémez de Las Rosas por 1 a 0 y triunfo en segundo turno por 3 a 2 ante Toco y Mebe de Las Rosas con goles de Virginia Robeto Silvana Zavala y Micaela Hernández El equipo formó con Lorena Toso Yamila Sandoval Claribel Daceto Ana Villafañe Virginia Robeto Silvana Zavala Micaela Hernández Eliana Ramírez Graciela Navarro Mireya Oroná Araceli Barie Jessica Ibri Zabea y Dana Carabajal El entrenador es Aldo Ramón Benítez Tercera y cuarta fecha tendrá lugar este domingo 23 de abril en Pueblo Casas Totorenses en Casilda siguiendo con el fútbol femenino en forma amistosa el club Bracán de Bustinza disputó partidos amistosos el domingo 16 de abril como visitante de Alumni de Casilda donde en cuarta división el triunfo le correspondió al Globito 1 a 0 con participación de Constanza Pese y en primera igualaron 2 a 2 con presencia de Delfina Rossi en Huracán de Bustinza este domingo 23 va a dar comienzo la liga cañense de fútbol femenino Huracán de Bustinza con las Totorenses Delfina Rossi Betina Caminos y Constanza Pese va a visitar a defensores de Amstron por la primera fecha vamos al básquetbol de primera división en jornada disputada el pasado miércoles 12 del corriente Unión cayó por zona A 81 a 72 como visitante de campaña en zona B Totora Junior va a jugar de visitante esta noche ante Atlético Correa perdón ante Tenis Club Correa a la hora 22 en juegos por la sexta fecha del torneo de la cañadense en primera vamos al voley debutaron las chicas rojinegras en la asociación cañadense de voley categoría sub 13 el jueves 13 de abril categoría sub 13 las chicas de Totora Junior lograron el cuarto puesto en el más fuerte de las rosas luego de caer ante Desportivo las parejas 2-0 parciales de 25-20 15-19 y ante el más fuerte B por 2-1 parciales de 25-23 15-25 y 15-7 y ganaron ante Barraca de Amstron 2-0 parciales de 25-17 y 25-16 formando con Lucía Luna Julieta Porta Valentina Cané Dayana González Alma Giacomo Yara Berén Paulina Tejada y Sasha Unray las posiciones finales en esta jornada fueron primero al más fuerte de las rosas segundo Esportivo de las parejas tercero al más fuerte B de las rosas cuarto Juniors quinto William Kemmis sexto Barraca de Amstron y séptimo Unión de los Cardos y este sábado 22 se jugará un Grand Prix de categoría sub 12 las dirigidas por Juan Ignacio Pauza van a participar en el club William Kemmis de las rosas vamos al foque femenino sobre césped las Celestes recibieron a Cremería por la segunda fecha de la Liga Internacional de Hockey las chicas de Unión recibieron la visita del club atlético Carcarañá el pasado jueves 13 de abril empatando 1 a 1 en sub 14 con gol de Valentina Mercante y venciendo 3 a 1 en sub 17 con goles de Celeste Jalil Aro María Florencia Isaguirre y Lucía Pinatti y empatando en 0 en primera división por la tercera fecha la dirigida por Juan Realtes y Conrado Ida visitarán a Aprendices el 30 de abril Totoro Juniors va a recibir Atlético San Jerónimo este sábado 22 en la Villa Deportiva completando esta segunda fecha de la Liga Internacional vamos al rugby tercer triunfo de los jugos superaron como visitantes el pasado viernes 14 de abril a Timbo Rugby Club de Oliveros por 19 a 14 con dos try de Gastón Ponce y un try y una conversión de Juan Malinverni en juego pendiente de la primera fecha de la zona D del campeonato organizado por la Unión de Rugby de Rosario zona de desarrollo nivel 3 siendo esta la tercera victoria del equipo Totorense luego de las obtenidas ante los Teros de las Rosas por 20 a 17 y ante los Pacuses de San Lorenzo por 7 a 0 el equipo formó con Rubén Rivero Leandro Herrera Abel Ojeda Pablo Martínez Julián Daneri Eric Falco Franco Pistelli Andrés Navarro Claudio Orona Luciano Bela Barba Juan Jiménez Fernando Farías Juan Malinverni Gastón Ponce y Leandro Chávez entrenador Carlos Dainotto y preparador físico Fernando Lavarón y el conjunto Totorense finalizó primero en la zona y deberá esperar para conocer su próximo rival en la siguiente fase vamos al básquetbol infantil triunfo celestes en el clásico jornada doble tuvo Unión el jueves 13 de abril la sexta fecha el clásico de nuestra ciudad en sub 13 en Totora Junior ganó el visitante Unión 40 a 35 en categoría U15 Unión ganó 59 a 38 en U17 el celeste triunfó 49 a 46 y en U19 ganó Unión 60 a 59 resultados ajustados partidazos partidazos la verdad en las mayores los resultados fueron 60 a 59 ahí no más y por un triple en U17 49 a 46 vamos a tener imágenes del básquet el viernes en la agenda por supuesto que sí del clásico está por su parte el viernes 14 de abril completó la fecha 5 Unión los partidos que debía venciendo provincial en todas las categorías en U13 ganó 20 a 0 en U15 58 a 48 ante provincial en U17 64 a 44 y en U19 82 a 76 más del básquetbol infantil Totoro Juniors participó del argentino de clubes U19 muy buena experiencia para los chicos de Totoro Juniors categoría U19 porque más allá de los resultados en los juegos de Ida en Santa Fe Capital se pudo sumar experiencia y pedir niveles de cada uno en estos cotejos del torneo argentino de clubes llamado Liga de Formativas que tuvo lugar el sábado 15 con dos partidos los dirigidos por Damián Cosi ante Libertades Unchales con derrota 102 a 34 y frente a Atalaya de Rosario perdieron los chicos 51 a 46 y el domingo se cerró la tercera fecha de la zona D perdiendo ante los locales de Banco de Santa Fe 66 a 47 vamos a las bochas parejas rojinegras y celestes en San Genaro el club esportivo Lugodavia albergó este fin de semana a dos torneos de importancia al jugarse el sábado 15 de abril un selectivo de veteranos por la asociación Rosense con jugadores mayores de 58 años por Totoro Juniors estuvieron Hugo González Rodolfo Gasparetti y Juan Miguel Peñalba y por unión lo hicieron Eduardo V Saturnino Delgado y Hugo Ferreira quienes lograron el primer puesto los chicos de unión los mayores de unión jugarán en la siguiente ronda nuevamente en esportivo el próximo 6 de mayo los mayores de 58 años además el domingo 16 se desarrolló también en canchas de esportivo Lugodavia de San Genaro un torneo extra individual de la Rosense jugaron en tercera categoría Rodolfo Isidro Gasparetti y Sixto Castillo de Totoro Juniors y en segunda categoría Laureano Palma Leandro Castillo Ángel Ponce y Aldo Rodríguez por Unión Futbol Club donde este último resultó siendo el ganador mientras que los herestes de tercera fueron Sergio Costarelli Leonardo y Mario Torres Gonzalo Villafanie por su parte el totorense Juan Marcelo Peñalba representó a esportivo Lugodavia que fue el club organizador y este próximo domingo 23 se va a jugar la cuarta fecha de la asociación cañadense de bochas en el club Adeo de Cañada de Gómez ha sido el material por supuesto informativo recordando que este sábado 22 pollada a beneficio de José Luis Chelo Castillo para comprar una dedicación el que quiere colaborar el pollo cuesta 185 pesos se retira en Totora Juniors mensaje su whatsapp al 3476-5812-22 o 3476-5986-91 alternativa originalidad y la mejor atención precio calidad opciones muchas alternativa una sola tarjetas de crédito y débito visa master y nativa hasta 3 pagos sin interés alternativa otra no hay centro de empleados de comercio de Totoras trabajando por los derechos de sus afiliados y apoyando cada iniciativa de la comunidad con sus oficinas en San Lorenzo y Saavedra próximamente farmacia Walter Reiteri concejal de nuestra ciudad bloque 100% Santa Fecino Mauri Sport donde vive el deporte y brilla la moda la mejor atención y la mejor calidad avenida San Martín 1169 teléfono 460 137 octava noche de reyes del club atlético Totora Juniors 336 mil pesos en órdenes de compra será el 6 de enero de 2018 en la Villa Deportiva consiga su número a los vendedores autorizados Solar Energy es una energía renovable obtenida a partir del aprovechamiento de la radiación electromagnética procedente del sol consultas en General López 1034 de Totoras Solar Energy Solar Energy y ahorre energía muy bien excelente trabajo gran página deportiva de Gerardo Román cuánta información cuántos deportes cuánta actividad todo te lo enterás los martes aquí en la página deportiva con Gerardo Román en la gran transmisión del domingo desde Concepción del Uruguay que hicimos en vivo a través del canal gracias lo dijimos en la transmisión a Juan Pablo Robeta de Megabyte que nos brindó una herramienta importantísima para este trabajo gracias a Gustavo Boyano y todo el equipo así de la agencia personal Totoras que también nos facilitó una herramienta muy pero muy importante imprescindible para hacer el trabajo que hicimos y que pudo disfrutar mucha gente de Totoras mucha gente de unión básicamente en este caso porque fue quien recepcionó esta gran transmisión que hicimos de Concepción del Uruguay trayendo en vivo lo que pasaba en este partido histórico que fue histórico de lo deportivo pero que también lamentablemente va a ser tristemente célebre el tema de los hechos de violencia que así sucedieron a la vuelta de esta pausa vamos a presentarte un informe que hoy hicimos que ya está subido a las redes y ya ha tenido la posibilidad de ser compartido en muchos lugares porque nos parece que esto requiere de una reacción de las autoridades del Consejo Federal de las autoridades del Torneo Federal C de las autoridades políticas también entrar en alerta porque no podemos esperar que muera alguien en la cancha de fútbol por querer jugar un partido hay que mejorar muchísimo en muchos aspectos básicamente en las categorías formativas empezar a trabajar mucho el tema de la tolerancia de saber perder de saber que esto es un deporte no se puede llegar a la locura de ganar de cualquier manera un partido de fútbol hacemos la pausa y a la vuelta hay más diario de Totoras en la última parte en esta edición con Llobizna en la ciudad de Totoras de martes 18 de abril renovación y cambio radical nuevo sector de la UCR Totoras un equipo liderado por José Manuel Pascual renovación y cambio radical Atilra seccional Totoras junto a los trabajadores lácteos y a toda la ciudad Atilra seccional Totoras siempre trabajando para sus asociados y la comunidad si hablamos de vino en Totoras hablamos de Vinoteca Club de Vinos 25 de mayo 1386 hacete socio del BAU Vinoteca Club de Vinos y vení a disfrutar de un buen vino en Totoras 25 de mayo 1386 hace tu pedido al 156 04 572 y salud problemas con tu computadora nosotros te damos la solución Microtech Informática en Boulevard Colón 834 servicio técnico especializado Microtech Informática todo lo nuevo lo encontrás en Microtech Boulevard Colón 834 teléfono 460 018 si hablamos de informática Microtech Informática en Totoras agua mineralizada y ozonizada oceánica y ahora también gasificar y saborizada boreal oceánica oceánica calidad superior agencia oficial personal de Gustavo Gossiano gran variedad en equipos de telefonía celular accesorios y una importante gama en productos de informática llegate a 9 de julio 1027 Totoras agencia oficial personal de Gustavo Gossiano Ferretería Urquiza de Luis Domingo en acceso Colón 1654 todo lo que necesita un trabajador y su familia todas las herramientas y todas las marcas indumentaria de trabajo pinturería insumos para piscinas iluminación grupos electrógenos una ferretería con historia que sigue creciendo con una atención especializada Ferretería Urquiza en tambos de Carlos Fontana ya llegó la marca Nutribon alimentos para perros y gatos te los llevamos a tu casa bolsa desde medio kilo hasta 20 kilos llamanos 155 34 385 precios especiales para despensas granjas y autoservicios llamanos 155 34 385 Nutribon llegó a Totoras y lo tiene tambos en Bolivar Belgrano 872 Cuide a su familia y sus bienes Hamelin desinfección en general control de roedores aves murciélagos insectos del cereal desinsectación chancucarachas alacranes hormigas moscas mosquitos arañas pulgas garrapatas chinches insectos de la madera abejas y otros tantos más Hamelin saneamiento y desinfección Avenida San Martín 565 Totoras teléfonos 1558 83 18 o 1558 1198 Hamelin seguro limpio y orgánico Gabriel Santiquia e hijos agente New Holland todos los productos nuevos y los mejores usados de la región un servicio técnico de excelencia reconocido en todo el país Gabriel Santiquia e hijos presenta su nuevo local comercial y taller sobre la ruta nacional 34 Totoras San Cristóbal Seguros y Seguros Rivadavia siempre más servicios siempre a su servicio más de 45 años al servicio de sus asegurados en la esquina de 9 de julio y las heras productores asesores de seguro Oscar Benaglio matrícula 4599 Pablo Benaglio matrícula 67387 San Cristóbal Seguros y Seguros Rivadavia pinturería argentina arenales 1257 manejamos toda la línea de productos FADEPA LATEX 7 calidades diferentes para ofrecer esmaltes sintéticos pinturas para pisos sistema tintométrico con 1008 colores para ofrecer precios super convenientes pinturería argentina arenales 1257 te gusta lo rico te gusta lo sano venía a Montesanto Lavalle y 9 de julio el teléfono para pedidos 1566 4470 si te gusta lo sano comer rico venía a Montesanto y ahora también sándwich de miga Montesanto Lavalle y 9 de julio teléfono 1566 4470 venía a Montesanto te invito a dar una vuelta por impresiones de suarza de Paola y Hernán suarza y ese personalizaciones estamos en este exclusivo local de calle Valcarce 1354 máquinas de última generación nos permiten hacer trabajos con enorme precisión posicionados en totoras y además ingresando a todas las localidades de la zona vení y conocé los productos que hacemos en IS personalizaciones impresiones suarza Valcarce 1354 anota el teléfono 460 237 tu consulta nos ayuda a seguir creciendo impresiones suarza Valcarce 1354 date una vuelta conozca la vuelta a la vuelta a la vuelta a la vuelta ¡Suscríbete al canal! Como todos los miércoles a la una de la tarde, recordá, ya te lo dijo Gerardo Román, hay fútbol mañana a las 8 de la noche arranca la reserva en el complejo deportivo, gran partido en reserva y en primera también porque esportivo va invicto, ganó dos partidos, Unión jugó uno y lo ganó, es un buen parámetro para ambos equipos para ver cómo están parados en la liga totorense de fútbol. Presentamos la última nota del día y es un informe que hoy hicimos ya sumando todo lo que habíamos vivido, básicamente centrándonos en el tema de los incidentes y de las lecciones que una vez más dejó el fútbol. Uno se pregunta cuál será el límite porque venimos de muchos antecedentes malos, venimos ni a hablar del año pasado, una final para el olvido desde el punto de vista de los incidentes entre Oliveros y Totoras Juniors, pero claro, se va superando el absurdo desde el punto de vista de la violencia que tendrá que ver con cuestiones sociológicas, seguramente que habrá un poco de todo ahí adentro, en el germen de esta violencia que parece nunca acabar, que obviamente no es la mayoría, no son todos los dirigentes de Parque Sur, seguramente hay mucha gente buena, hoy leía en la página de Parque Sur haciendo una autocrítica muy fuerte acerca de lo que sucedió, pero seguramente también debe haber habido dirigentes que han mirado para otro lado o que no le importó la violencia porque por ahí pensaban que con eso intimidaban al rival y sacarían ventaja, eso piensan habitualmente casi todos, que cuando juegan de local quieren sacar todo tipo de ventajas, algún día eso se desterrará, el folclore en el fútbol tiene un límite y es cuando ya se toca o se rosa con la violencia. Bueno, esto pensábamos y esto escribíamos y esto pusimos en este informe que tiene que ver con los incidentes del domingo en Concepción del Uruguay. Cañada consolida su liderazgo regional, hoy se concretan inversiones estratégicas que generan nuevos puestos de trabajo. Avanza la usina termoeléctrica en la zona noroeste de la ciudad y la nueva planta de reciclado de ACA para un desarrollo eficiente y sustentable de la región, con 20 empresas más en el área industrial. Municipalidad de Cañada de Gómez, gestión cléfica. Siempre un paso adelante. El partido revancha entre Parque Sur y Unión de Totoras se transformó en una verdadera odisea. Lo primero que debemos celebrar quienes asistimos al partido del domingo es simplemente haber regresado. Las postales de la hermosa ciudad de Concepción del Uruguay quedaron empañadas después de tantos incidentes. Dejaron un saldo de cuatro funcionarios policiales heridos, dos de ellos de consideración, daños en patrulleros, roturas de autos particulares. El jefe departamental de policía, comisario Tedesco, se refirió a los hechos del domingo lamentando que un puñado de inadaptados terminen poniendo en riesgo a todos sin justificativo. Lo que pasó nos preocupa y molesta, ya que fue verdaderamente incomprensible. No hubo motivo alguno para que se registraran agresiones, salvo el resultado deportivo que no pudo ser aceptado por un grupo de violentos. Es insólito que sigan pasando estas cosas en nuestro fútbol. Irregularidades durante toda la tarde. El plantel de Unión debió sufrir todo tipo de inconvenientes. Todo comenzó cuando el equipo visitante llegó a la ciudad y fue acompañado por dos patrullas hasta la cancha de parque. Y cuando circulaban por calle Tibiletti, dos cuadras antes de llegar, comenzaron a llover piedras desde algunos domicilios. Fue literalmente una emboscada que nos obligó a retirarnos y una vez puestos a resguardo del micro, llevar a los jugadores y directivos en remis, explicó Tedesco. Hay que decir que la policía entrerriana intentó por todos los medios cuidar la integridad de los jugadores y dirigentes que viajaban en el micro celeste. Es por eso que decidieron en un momento desistir de llegar al estadio y trasladar el micro hasta la dependencia de prefectura ubicada a algunas cuadras de la cancha. Finalmente los jugadores fueron llevados en remises y móviles policiales hasta la cancha y a los dirigentes directamente no les permitieron asistir al estadio y quedaron privados de ver el partido. Inclusive el presidente de la institución. Todo muy triste y lamentable si se trata de que solo se intentaba jugar un partido de fútbol. Llegaron al estadio en un clima verdaderamente agresivo y rodeados de escudos de la policía. No pudieron cambiarse en los vestuarios, lo hicieron en la vereda de prefectura, custodiado por la policía. Solo lograron realizar un pobre precalentamiento con medias en el parquet de una cancha de básquet, sin haber podido ingresar a la cancha a hacerlo en el terreno de juego como lo hizo el equipo local. En esas condiciones los jugadores del visitante saltaron a la cancha atravesando una manga de chapas donde las pedras sonaban fuerte, intentando intimidar también de esa forma a un plantel que nunca respondió a las agresiones y pasó una dura prueba de carácter. Después hubo un partido que debiera haber sido el único motivo de nuestro análisis, pero todo queda colapsado con tantos hechos de violencia como hacía tiempo no presenciábamos. Ya en la primera etapa comenzaron las agresiones. Luego del gol del empate de Concepción del Uruguay, un asistente del cuerpo técnico del equipo local propinó un golpe de puño descomunal a un jugador de Unión y el árbitro lo expulsó. En el entretiempo los jugadores de Unión demoraron 10 minutos para poder llegar a la zona de vestuarios a descansar y pudieron salir casi como un scrum de rugby rodeados de escudos de la policía y en medio de piedras de todos lados. Pero siguieron sin responder y salieron igual a jugar el segundo tiempo, aún habiendo recibido piedrazos en la cabeza a algunos jugadores. Inclusive varios jugadores terminaron descompuestos debido a la situación. Pero nada parecía alcanzar en el perverso juego de los absurdos. Hubo piñas cobardes y patadas en el piso, o piedrazos durante casi toda la tarde, a domingo, piñero, scrum, musto y hasta un tronco a sequeira. Se supone que se utilizaron gomeras en varias partes del partido. En el entretiempo, para seguir alimentando esta imagen perversa del fútbol, los hinchas del equipo local quemaron sobre el tejido una bandera que habían robado a los hinchas de Unión siete días antes en su viaje a Totoras. Todo era una verdadera película de terror. Me olvidaba que estaba intentando comentar un partido de fútbol. Durante el partido fueron expulsados dos jugadores del equipo local, pero en el segundo caso, el árbitro lo expulsa porque el jugador discute e insulta a los hinchas de su propio equipo que lo habían agredido. Un jugador del equipo local que fue cambiado, salió de la cancha y se tomó a golpes de puño con un asistente de su cuerpo técnico. En el final, la policía hizo una fuerte defensa al plantel de Unión que jamás pudo volver al vestuario a ducharse. Quedaron un ratito rodeados de escudos en la zona de uno de los bancos de suplentes y luego fueron llevados a un campo lindero con la cancha. Allí, rodeados de móviles de la policía y en medio de una defensa que hacían efectivos ante los hinchas que querían venir a agredir a los jugadores, se generó una balacera de goma y gases para intentar disuadir. Los incidentes continuaron en las calles, lindantes a la cancha de Parque Sur, inclusive en una de las plazas cercanas al estadio. El personal se vio obligado a repeler la agresión. Fue tal el incidente que debimos retirar a los jugadores visitantes en nuestros patrulleros, incidentes que demandaron el uso de postas de goma y gases, pero que inexplicablemente los violentos, lejos de desistir, siguieron provocando daños hasta llegar a la plaza Constitución, donde atacaron a un agente que estaba de facción ante la mirada del agente. Este funcionario recibió una pedrada en el rostro y le fue robado su celular, logrando retener su arma y el radio provisto. Los sujetos, muchos jóvenes y otros no tanto, se retiraron al barrio La Concepción. No hubo detenciones, ya que esto pudo generar más violencia, señaló el comisario mayor. Respecto a los efectivos heridos, confirmó que fueron cuatro, dos de los cuales sufrieron impactos de piedras en sus rostros y se encuentran en tratamiento, desconociéndose hasta el momento las consecuencias de los mismos, destacándose que no hubo denuncias de civiles. Pero no podemos dejar que los violentos hagan lo que quieran y pongan en riesgo tanto a los vecinos como al contingente visitante. Lo que lamento es que desde el club nadie se preocupó por saber sobre el estado de los efectivos heridos. Finalizó el jefe departamental, quien adelantó, no se habilitará esa cancha para nuevos encuentros deportivos. Los hechos generaron la perdura de una causa judicial que quedó en manos de los fiscales Fernando Martínez Uncal y María Ochi, que se encuentran recabando elementos que pueden ser fundamentales para determinar responsabilidades. Se analizan cámaras de seguridad y se espera comenzar con las testimoniales, pero se señaló que hasta el momento no se presentaron vecinos a denunciar los daños de los que fueron víctimas. El doctor Uncal solicitó que se convoque a aquellos vecinos que fueron testigos de estos hechos para que puedan aportar datos, dirigiéndose a la fiscalía o a la departamental de policía. Los lamentables hechos de violencia no tienen límites ni son exclusivos de algún club o ciudad, sino que están generalizados, pudiendo ocurrir en cualquier momento porque lamentablemente vivimos en una sociedad intolerante, donde el sentido de anfitrión se perdió y en lugar de visitas parecería que recibimos enemigos y no se puede tolerar a otra persona que se ve otros colores o piense diferente. Lo que queda demostrado con los hechos ocurridos en Concepción y otros puntos del país. Debemos como comunicadores agradecer las atenciones de algunos pocos dirigentes, pero especialmente de todos los colegas de los medios de Concepción del Uruguay que nos facilitaron la tarea durante toda la jornada y nos ayudaron antes, durante y después para poder salir de la cancha sin inconvenientes. Quizás falten detalles porque realmente esta crónica la escribimos desde la tristeza y el deseo que alguna vez estas lecciones se aprendan, pero parece que la violencia es más fuerte que la cordura. Y todo seguirá igual. Es un buen momento para pensar en las mascotas. Te cuento los servicios de GINMAR, peluquería, baño, cortes de uña, además ofrecemos el servicio de paseo de tu mascota por la ciudad. No sabés lo bien que le hace a la mascota dar un paseo, caminar, transitar de la mano de un profesional. Además ofrecemos el pensionado. ¿Dónde estamos? Urquiza 1180. Comunicate con nosotros 1565 5056 o 1560 5884. Muy bien, hasta aquí llegamos con esta edición de Diario Doctoras por la Televisión Local. Nos encontramos mañana, como todos los miércoles, en vivo a la 1 de la tarde. A la hora de la repetición, los miércoles vamos en vivo 1 de la tarde. Sepan que también mañana, ni bien terminamos el programa de la 1 de la tarde, nos pegamos con el fútbol que sale después del noticiero. Y además a las 9 de la noche, todos los miércoles, en este caso vamos a ver, a revivir a aquel que no lo vio. Mucha gente lo pudo ver en vivo por primera vez. Pero aquel que no lo vio mañana, incluso con las repeticiones, con todo el material que generamos, con toda la previa que logramos hacer, en base a Bilbaso y después todo lo que pasó en este partido, que tuvo un costado para celebrar por parte de Unión, y un costado como el que recién hicimos referencia, para lamentarse y para reflexionar. Nada más, gracias. Con Cristian Fontana hacemos todos los días este Diario Doctoras por la Televisión Local. ¡Gracias!